A través de una plataforma virtual es como el gobierno buscará canalizar las opiniones de la comunidad en torno a la agenda social que se quiere lograr tras 48 días de movilización. Se busca fomentar la realización de diálogos ciudadanos de no más de 10 personas para llegar a acuerdos que sean ingresados y puedan ser parte del análisis. Así lo dio a conocer el intendente junto a los Ceremis de Desarrollo Social y de Gobierno que se reunieron con este grupo de mujeres en dependencias de Prodemo. Donde se va a hacer en toda la región, en todos los puntos de la región, con grupos pequeños donde tengan el espacio para expresarse y para que nosotros caminemos hacia una justicia social recogiendo las iniciativas, recogiendo también las vivencias, recogiendo las propuestas y recogiendo también el descontento. La idea es incentivar a que otros grupos de personas realicen lo mismo en torno a las demandas sociales y establezcan acuerdos. Se trata del programa El Chile que Queremos. En su versión virtual se puede acceder desde cualquier dispositivo y se sustenta en la participación ciudadana. La idea de nosotros como gobierno es entregarle la herramienta, los insumos, pero que cada persona, cada iniciativa, cada agrupación lo haga en forma independiente. Es un proceso súper sencillo, en la página web está súper claro, pero la idea es que todos aquellos que quieran participar en un grupo familiar, un fin de semana, un grupo deportivo, lo puedan hacer y puedan aportar a este tremendo espacio durante 60 días para seguir avanzando en el Chile que todos queremos. A través de espacios dispuestos por servicios como Prodemo, es que el Estado busca impulsar que los ciudadanos tengan la oportunidad de ser escuchados en la construcción del país. Por lo que hemos dispuesto las 54 casas a nivel nacional para que se puedan realizar estos encuentros de diálogo. En la región del Maule, las cuatro casas provinciales van a estar a disposición para que cualquier persona que se quiera reunir con su grupo lo pueda hacer. Para nosotros, como autoridad, es sumamente importante poder levantar la voz de la ciudadanía, saber cuáles son los mayores temores que tienen, cuáles son sus preocupaciones y desde ahí ellos mismos puedan levantar propuestas. La información de los diálogos e incluso las opiniones personales que sean ingresadas a la plataforma web serán procesadas para ser utilizadas como guía de la nueva agenda social.